¡Hola! ¿Ven cómo me quedó la pared? Blanquita. ¿Qué más que blanco, blancos? Bueno, muchachos, llegan las navidades y todos deseamos pintar nuestra casa, darle armonía. Cada lenguaje, cada color tiene su significado. La teoría del color. Bueno, vamos, tenemos varios niveles de pintura. ¿Qué entonces? ¿Qué el tipo 1? ¿Qué el tipo 2? ¿Qué el tipo 3? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre cada tipo? Entonces, la tipo 1 es la mejor pintura. ¿Por qué? Porque tiene casi menos componentes, por el hecho de que hay unas que son disque lavables. Entonces, son las que tienen más componentes para, obviamente, ser permisible el hecho de poder limpiarla, ¿no? Cuando hayan residuos o cuando se pega en el piso, entonces uno lo puede dar con más facilidad. La tipo 1 es la más compleja. Entonces, cuando usted compra tipo 1, que es la mejor calidad, y la tienen sin querer manchar el piso, pues es la más complicada de retirar. Luego viene la 2, tipo 2 y tipo 3. Para la pintura, para la forma de pintar de las casas, yo aconsejo la tipo 2, que es un tipo muy neutral, ¿no? En cualquier situación, de pronto, que algún error o algo, ¡pam! Inmediatamente vamos a limpiar del piso. Pero la textura es totalmente flexible, maleable. Se acomoda bastante a la textura del ladrillo, de la pared como tal. Entonces, igual la pintura también, según su nivel, va a rendir. Entonces, mi consejo y mi experiencia, si quieren pintar muchísimo, la 2, por economía y por las facilidades que les digo, ¿no? O sea, que es como la que más se acomoda. O sea, la cantidad de agua con la que vayan a hacer la mezcla, muchos dicen que mitad y mitad, no, señores. Van a echarle 70% y 30%, incluso más. Van a echarle un 80% y un 20% de agua nada más. Más pintura que agua, obviamente, porque eso queda muy más agua. O sea, no se dan tacaños, no se chipatos. Sele buena, buena pintura para que brille. ¡Let's go!